La bendición que te dio papá Dios, entonces felicidad, un abrazo de mi parte y después abraza a mamá, papá y a tu madrina y le besa a las otras primas, ¿sí? ¿Estás contenta, verdad, Justino? Eso, bueno, entonces ya terminamos, ya puedes irte a tomar una foto donde tú quieras para tener un recuerdo. Gracias. 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 Gracias.